Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, no me he preparado ni un guión ni nada, es algo que de hecho es un vídeo que grabé hace un par de semanas pero lo borré completamente porque no me gustó nada como había quedado y hoy días después he pensado pues que me apetece volver a coger el tema e intentar explicar pues ¿esto tema? Lo que tengo que contaros hoy básicamente es algo, es una decisión que he tomado hace un par de meses sobre mi futuro educacional de mis estudios. Desde que empecé la carrera de multimedia en la UOC estoy súper contenta, lo sabéis, estudio en la universidad, tenéis un montón de libros de cómo se estudian en esta universidad, información y demás en las tarjetas que ya he hecho un montón y de hecho hace no mucho os hice el update del semestre que se llamaba semestre desastre porque solo me cogí una asignatura con física pensando que iba a ser una asignatura muy complicada y a ver, yo soy lo peor con la universidad. Los mates y la física, por lo tanto dije física y programación, que la asignatura también tenía programación, vamos a cogerlo con calma y vamos a hacer... Bueno, pues al final resulta que no era tan complicada la asignatura y tuve la sensación de estar perdiendo un semestre completo porque solo estaba haciendo una asignatura y me la estaba sacando bien. También os comenté que el examen fue un drama porque llegó un punto en el que estaba muy rayada, tenéis un blog también, un estudio y blog, tenéis en el canal de blogs que si no me seguís allí pues suscribiros porque voy colgando el contenido cada semana. Allí básicamente os expliqué en un estudio y blog cómo me organizé el estudio de la asignatura y a más a más también en un weekly, creo que es el 2 o el 3, os conté cuando iba a hacer el examen que estaba muy rayada, que estaba muy harta, que me había quemado mucho con esa asignatura. Por un lado por la sensación de perder el tiempo que tuve a lo largo del semestre y por otro lado porque ya he llegado a un punto en la carrera de multimedia en el que se me han acabado las asignaturas que realmente me interesen. Y todo lo que me queda a partir de ahora es o muy técnico o muy de informática o programación. Cosas que no me llaman la atención y cosas de las que no me veo trabajando en un futuro cercano. Lo que sí que he descubierto con la carrera de multimedia es que toda la parte de diseño gráfico, toda la parte de diseño visual, organización, planteamiento, narrativa visual y todo esto, es lo que más me ha gustado y a ver que yo jamás me hubiera visto haciendo estas cosas, pero resulta que no se me da mal y que me lo paso bien y me gusta hacerlo. Entonces a raíz de ir haciendo las asignaturas de multimedia y demás, pues se me fue planteando una opción que se acabó de reafirmar cuando el año pasado estrenaron en la UOC un grado que se llama Diseño y Creación Digitales. Entonces me encontré a mí misma viendo el plan de estudios de aquel grado y diciendo, jolines, que envidia, yo quiero estudiar eso. Pero claro, estaba ahora y he dado por ciento multimedia, multimedia también he hecho muchas asignaturas que me encantan y cosas que he aprendido nuevas que realmente me han gustado y que me han servido para cosas, pero me he quedado atascada porque no había programado en mi vida, pero resulta que soy incapaz de pensar como una máquina, es lo peor, o sea, es que no, no puedo, no puedo y además no me gusta, es un trabajo muy tocho, muy aburrido. Me he acabado rellendo bastante. Entonces llegó el momento en el que vi que la UOC empezaba en el grado este y me dio mucha envidia y dije, jolines, es que para lo que me queda, dije, yo preferiría estudiar lo otro, ¿no? Entonces, bueno, era una idea que estaba por ahí, pero la ignoré, en plan, no, Cris, céntrate y acaba esta, no sé qué. Y entonces, pues vale, no sé qué, cogí el semestre, me acabé chamuscando un montón, me rayé luego mucho con lo de física y tal, y llegó un momento entonces que me planteé a organizarme el resto de matrículas y dije, vale, de las asignaturas que me quedan por acabar, que me quedan un año y medio aprox, me gustan dos, dos de veinte, o sea, es que era como, me voy a pasar el resto de la carrera amargada, voy a tener que hacer un trabajo final de carrera sobre un tema que no me acaba de convencer y tal, y fue como, mierda. Así que al final, bueno, mandé un mail a mi tutora, le pedí información sobre el grado, que si se podría hacer el cambio y demás, estoy investigando y resulta que con las asignaturas que tengo de convalidaciones, de otras cosas que he hecho, de multimedia y tal, el pasar al otro grado no me supone ningún retraso de tiempo, me quedan exactamente las mismas asignaturas o alguna menos a la hora de convalidar, así que eso fue el punto decisivo para decir, me cambio. Me quedan las mismas asignaturas y voy a acabar al mismo tiempo, por lo tanto, dije, prefiero hacer una cosa que me interese más y aprender realmente algo que pues me puede servir para cosas, porque por ejemplo, ahora mismo, que si estoy haciendo marketación para el libro, que si estoy haciendo diseño pues para lo de las planners y otras cosas que estoy preparando, me veo acabando trabajando de esto, por lo tanto, es algo que ahora mismo me interesa mucho más, que no lo... el resto de cosas que me ofrece multimedia, y es algo que... de lo que realmente le veo futuro conmigo, porque yo soy una persona que a lo largo del tiempo he estudiado muchas cosas y me considero una persona que no creo en los títulos, yo porque tengas una carrera, pues muy bien, ¿sabes? Precisamente ahora, como están las cosas, cuando te sacas una carrera es lo más genérico que puedas tener y al final tienes que acabar haciendo un máster o un posgrado o algo de especialización. En lo que a mí concierne, yo cuando empecé a estudiar libremente lo que podía escoger ya, digamos, después de la ESO y del bachillerato y demás, cuando salí del bachillerato yo realmente no sabía si quería hacer una carrera o no sabía qué quería hacer, porque tampoco me gustaban muchas cosas, pero no había una cosa en concreto de la cual hubieran estudios que pudiera entrar en ese momento, entonces al final acabé escogiendo la carrera de mi que osaba de visuales, que era un poco mixto de todo lo que me gustaba, que había algo de música, había cine, había tele, era como más dinámico, también había cosas de guión y tal, y me apunté y la verdad es que hice los dos primeros años, me gustó, pero estaba en un punto de mi vida que no estaba bien ni conmigo misma, ni con lo que estaba haciendo, ni mi situación laboral, ni familiar, ni nada, bueno, fue un punto en el que estallé, pasé por una depresión bastante heavy y hubo un momento que se acabó y exploté porque no podía seguir como estaba, entonces bueno, eso significó lo que acabé dejando la carrera y luego después de un tiempo decidí estudiar maquillaje profesional y luego también estudiar edición profesional de cine. Cosas que os digo que son mucho más concretas son cursos que quizás no son homologados, no tienen título así, rollo una carrera, ¿no? Pero con esos cursos especializados de cosas más concretas he aprendido muchísimo más que de lo que aprendí, por ejemplo, en la carrera de edición o cosas así. Entonces, con esto quiero decir que yo soy una persona que no cree en los títulos, yo creo en que si estás haciendo una cosa y estás aprendiendo una cosa que te está sirviendo, que estás disfrutando lo que realmente te gusta, pues a por ello, estudia eso, céntrate en eso. Cuando llega el momento en que una carrera en el futuro que te queda te espera mierda y que vas a ver y ves que no es lo tuyo, pues yo ahora he tenido la opción esta de decir, ostras, pues mira, pues puedo cambiar el grado, pues acabaré el grado en el otro lado, pero si no hubiera tenido otra opción y hubiera llegado un punto en el que me hubiera sacado con la carrera, pues quizás la hubiera dejado y punto, y me hubiera buscado otra cosa que estudiar, porque realmente para mí estudiar no es mon... A ver, es que ¿cómo lo explico esto? A ver. Para mí estudiar, o sea, aprender es una cosa que tengo que disfrutar, tengo que aprender cosas que realmente me interesen y cosas que me sirvan para lo que yo quiero hacer con mi vida o con mi trabajo. De ahí a que haya estudiado tantas cosas diferentes, seminarios, cursos y tal, tengo cosas mil, porque cosas que voy encontrando que me llaman la atención y que quiero aprender y que luego acabo utilizando, ahí que voy. Así que en este momento de mi vida en el que he aprendido de los errores, me he encontrado con este punto en el que me veía a mí misma que seguía con multimedia ahí, forzándome a acabar la carrera, porque tienes que tener una carrera, forzándome a... obligándome a estudiar algo que realmente, pues, ni me interesa, ni se me da bien, y que encima sé que lo voy a pasar mal, porque no lo entiendo, es una cosa que me cuesta mucho, es como si me dices ahora, yo por ejemplo, las mates, a mí no me gustan las matemáticas, no se me dan bien, nunca las he disfrutado, nunca me han gustado, ¿vale? Yo esto de los números, no, en este sentido soy de letras. Pues si ahora me dijeran, no, no, tienes que hacer la carrera de matemáticas, es que es como, no, ¿pa qué? ¿sabes? No. Vale, espera, para, que creo que me estoy liando mucho. Lo que vengo a decir con esto es que, bueno, que quería comentaros eso de que he decidido cambiar de carrera, pero bueno, que no me supone ningún cambio de retraso con el tiempo ni nada, porque eso, porque me he convalido un montón de asignaturas, por lo tanto me queda lo mismo. Que quizás los próximos vídeos sean un poco diferentes por esto, porque he cambiado de carrera, pero bueno, que básicamente deciros que tenéis que estudiar lo que realmente os interese, que realmente no se os tiene que imponer la idea esta de que tener un título lo es todo, ¿por qué no? Porque al final llega un momento de que tanto la gente que tiene carrera como la gente que no tiene carrera está en el paro, por lo tanto, con esto no os estoy diciendo ni que sea malo estudiar ni nada, no, no, si tenéis, si queréis estudiar una carrera, pues pa'lante, pero que todo el resto de opciones formativas pues son igualmente válidas, tanto sea FP, tanto sean cursos, como lo que queráis. Mientras sea una cosa que a vosotros os llene, que disfrutéis, aprendáis y pues en el futuro encontráis trabajo de lo que realmente os guste y de lo que realmente queréis trabajar, pues id a por ello, porque es lo que en realidad cuenta. Bueno, resumiendo, lo que os quería comentaros era esto, que he decidido cambiar de carrera, que de en adelante os iré comentando las matrículas y tal, pues que si veis que son asignaturas muy diferentes, bueno, pues que básicamente es esto que he cambiado de grado. Y quería también hacer una pequeña reflexión sobre cómo mi camino ha ido influyendo en cómo tomo las decisiones ahora o qué cosas aprendo o qué cosas me centro en estudiar y demás. El kick que me apareció fue cuando estaba estudiando la ESO, tuve que plantearme qué era lo que quería ser siguiente, ¿no? El rollo, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué vas a estudiar? Tienes que coger el bachillerato para ver qué haces luego. Mi primera opción era estudiar navegación marítima, que es una carrera que es muy complicada, pero que básicamente es para llevar mercantes enormes, petroleros, cosas así, barcos gigantes de transportes de mercaderías de los que te tiras por seis meses en el mar y no pisas tierra en seis meses, ¿vale? Esa era tú, que yo iba por ello, que yo quería eso, en serio, en serio. Y entonces pues me metí en el bachillerato científico y tenía mates y tenía física y tenía química y tenía biología y empecé, pero llegó el segundo trimestre del primero de bachillerato y yo estaba que me tiraba los pelos porque no... Me estaba agobiando porque es que me estaba forzando a estudiar unas cosas que se me daban mal, no me gustaban, mates y física las llevaba, pero fatal, fatal, pero es que era... No, no era lo mío, entonces porque no era lo que yo realmente quería hacer y de hecho en ese momento lo sabía, pero como no era una opción factible lo que yo quería hacer, pues mira, acabé metiéndome en ese bachillerato, pero en ese momento pues también estaban esos cambios de rebeldía que tenemos todos en la edad del pavo y al final me cuadré y dije a la mierda, directamente, dije yo esto no es lo que quiero hacer de verdad, yo quiero estudiar música, yo quiero cantar, entonces bueno me planté, busqué opciones y encontré el bachillerato escénico, que de hecho yo fui de la segunda promoción de ese bachillerato, por lo tanto era nuevo del año anterior, lo que pasa es que yo no sabía que existías, si yo lo hubiera sabido antes de meterme a estudiar el científico os digo que yo me hubiera ido directo al artístico, pero bueno, ese momento en el que lo encontré y dije esto es lo que quiero hacer, es que me da igual, me da completamente igual todo, me puse en un plan de que estaba yo encuadrada en hacer eso y dije, pues es que a por ello que voy, y sí, me fui y cambié el bachillerato, empecé el año siguiente, pero bueno, me metí a estudiar en serio, me lo pasé súper bien estudiando cosas que realmente me gustaban, otras cosas no, porque no siempre encontramos todo lo que nos gusta dentro de los estudios, pero bueno, siempre habrá cosas que te gustaran más, algunas materias que arrastrarás que no te gustaran tanto, pero realmente fue la mejor decisión que tomé, porque acabé estudiando algo que de verdad me gustaba y fue como que poco a poco fui descubriendo más cosas, si no hubiera hecho ese bachillerato, no hubiera hecho dos asignaturas que tenía que eran montaje audiovisual y producción audiovisual y quizás no hubiera acabado interesándome por el cine, por tanto no hubiera acabado estudiando medios audiovisuales y no hubiera acabado estudiando edición y cosas así, tampoco quizás no hubiera acabado haciendo vídeos de YouTube, ¿sabes? porque es una cosa que no me interesaba antes, pero que son cosas que a lo largo del camino vas descubriendo cosas que te van enamorando en el camino, que no tienen por qué gustarte desde pequeño, no tienes por qué, si de pequeño decías que querías ser veterinario, acabar siendo veterinario. Con esto os quiero decir que a lo largo de todo el camino, de las cosas que vayáis haciendo, iréis descubriendo más cosas de que se os da bien, cosas que os interesan, cosas que queréis aprender o incluso os da un vuelico completo a la vida y decidís hacer una cosa completamente de lo que veníais haciendo hasta ahora, pero es que está genial, o sea, es que la vida es así, son cambios, nada se mantiene constante, así que bueno, me he enrollado como una persiana, no sé si se ha entendido, pero con este vídeo quería animaros a esto, pues a seguir vuestros sueños, a estudiar lo que realmente os interese porque obligarse a estudiar cosas que no nos gustan, pues es perder el tiempo y amargarse, básicamente. Y bueno, dicho todo esto, pues eso, que me cambio de carrera, o sea que bien, bien, pero que aprenderé cosas por el camino que espero que me ayuden a mejorar todo el resto de proyectos y el trabajo que estoy haciendo ahora, así que, bien por mí. Pues nada, voy a dejar el vídeo aquí, ya veremos a ver qué drama tengo a la hora de editar, porque no sé cómo habrá quedado, que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, cualquier sugerencia para vídeos o ideas o cosas que queráis decirme, me lo podéis dejar abajo en los comentarios, dadle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!